Viene y va Mercedes El cielo blanco le hace bien Calma la sed, la sed no calma nada Se calma sola Estoy cansado de esperar que salgas Que vengas a encendiar la mañana Sin frase, sin condición Sipiando entre las estrellas Y el mundo gira y va Sin importarle nada Nada, nada Mientras esconde su caché Me derrito a través de la almohada Atravieso todo Ya soy redondo, ya doble Ahora puedo ver porque no escucho nada No escucho todo Estoy cansado de esperar que salgas Que vengas a encendiar la mañana Sin frase, sin condición Sipiando entre las estrellas Y el mundo gira y va Sin importarle nada Nada, 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 nada